Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Through the Nightmare, un juego que tenemos que darle las gracias a K-Mainler, una página que nos provee de juegos, de keys, más que todo. Así que bueno, tenemos que darle gracias a ellos que nos facilitaron este juego, así que es un juego tipo arcade, un tipo, así, más que todo, arcade, plataforma. Vamos a ver qué se trata, vamos a arrancar. Vamos a hacer un pequeño panorama, si les gusta o no les gusta, como para hacerlo serie, según el apoyo que tenga, las visualizaciones, los likes, los comentarios. Determinado para salvar a un niño. Bueno, empezamos por el tutorial. Su juego nuevo, nuevo, sí. Nos vamos encogiendo. La verdad que el entorno gráfico está muy bueno. Por el momento viene Tranky. Seguramente después se va a ir complicando más. Nivel 1 completado, bien, next level. Se nos va a recontra complicar, porque yo para este tipo de clase de juego soy bastante dureli, bastante dureli. Así que... Les prometo que van a haber muertes a patadas. Claro, el tema es que yo tendría que haber pasado por el otro lado para agarrar eso, básicamente. El tema es que como llego hasta allá arriba, ¿no? Ahí está, ahí está. Una muerte, vamos. No sé si es por vidas. ¿Verdad? ¿Cómo que no? No, no llega ni a patada ni a... ¡Oh! ¡Qué mongolón! No llega ni a patada ni a... Bueno. Bueno, cuatro muertes. ¡Ah, chicate! Es alto, me achico. Me vuelvo a achicar. El tema es que hasta allá arriba no llega ni a palos. ¡Ahí está! ¿Qué dice? ¡Ah, es un salvado! Es un salvado, un salvado, un salvado. Ahí está, es un salvado. Impuesto de salvado. Ahí está. Yo sé que algunos de ustedes, esta clase de juego, la tienen completamente atada. No es mi caso. ¡Ah! Y volvimos para atrás. No es mi caso, ¿no? No soy bastante madrón para lo que es el tema de los juegos de plataformas. Pero bueno, nada, le ponemos onda. Derecho, ¿podemos saltar? No, caemos como chicotazos. Tenemos que... Tenemos que hacer lo mismo. Saltar. Ahí está. El tema es que ahora tenemos que pegar el salto para aquel lado. Ahí está. ¿Por acá podemos pasar? No, no podemos pasar por acá. Tenemos que pasar por acá arriba. ¡Uso! ¡Uso! ¡No! ¡Sí! Pasé de pie. Es saltar y hacerme chiquitito. ¡Bien! Siete veces, María. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, no soy... No soy muy ducho para este tipo de juegos. Ah... 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 Ah, te agarra igual. Pensé que haciéndome chiquito no me agarraba. Esa... Opa, acá hay que... ¡No! Tenía que caer en el medio. ¡Oh! Vamos que voy a hacer el récord. Voy a hacer el récord de la cantidad de veces que uno... Que termino muriendo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos que yo... Vamos que yo puedo. Puedo llegar a hacer el récord, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Uso! 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 Ahí está. Eh... Sí, hay que usarlo acá. ¡Ah! No llegó. Menos me atreves. No llega. No sé, es de abajo. Bueno. Vamos que le mando el récord, vamos. Oh, yo, 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 yo. Ah, me mandó atrás del todo, che. Es como que... Se gasta. ¡Oso! ayer Soy muy manco Con esto chicos Pasé otro nivel Bueno La verdad que Cada vez se va complicando más Claro este dice Hay que saltar Y caer ahí Ah con esto Ok bueno Le salto Ay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero acá no! ¡Uy! ¡Se mete! ¡Ah! A ver si me tengo que meter el otro lado Bueno, no importa, lo vamos a ver sin salvado ¡Me animo! ¡Me animo! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡No! ¡Changos! ¡Jajaja! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! ¡Otra vez! La gente parió ¡Hay que ser boludo! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero! ¡Por acá no puede pasar! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! Esto es re difícil Es re difícil Muy difícil Para mi nivel de Vamos La verdad que el juego está buenísimo Está buenísimo Bueno chicos lo vamos a dejar por acá Porque son 8 pantallas las que llevamos No quiero hacerlo muy largo No quiero hacerlo muy largo Vamos a hacer un par de pantallas más A ver si llegamos a algún lado Pero tampoco lo quiero hacer muy largo El gameplay porque Ah bueno Manqueé como loco La idea estaba Pero no me salió Esperen que La tengo aquí Ahí está La idea está Me confundí No apreté para Tenía que apretar para que se hiciera pequeño Para, 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 para Para, para, para ¡Ay! ¡Sí! 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 Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Porque no tengo salto Esto va a ser complicado porque no tengo salto Salta más fuerte Como un golón Salta más fuerte como un golón Salta más fuerte como un golón ¡Ahí está! ¡Ahí está! Esto no sé por qué Pero lo voy a padecer Esto no sé por qué pero lo voy a padecer Allá arriba Me tengo que tirar acá No, no llega No llega No, llegar así no llega No sé si hay alguna otra forma Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Le arreé el taming Hay que tener mucho taming para esto Ah, no Ah, no El cambio de poder A ver El tesillo no pude salvar A ver Baja Vale, yo tengo que saltar cuando bajó ¡Vaya! Veo 12 veces, dale y vamos para el récord. 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 ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Qué difícil! Yo me meto también en cada juego. ¡Ay no! ¡No! ¡No sigas combinando! Es muy difícil. Para mi coordinación es muy difícil. ¡Es muy difícil! ¡Es casi imposible! ¡No! ¡Uh! Hasta acá vamos bien. Pero después se complica... ¡Ah! Hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. Hasta acá... Vamos bien. Ahora llega el quilombo. Ahora llega el quilombo. Llega acá. Donde la coordinación nos juega totalmente en contra. ¡Oh! 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 ¡Datado de mil puta! ¡No! ¡Para la pegue! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡La había zafado! No le tengo el timing, no le tengo el timing, no le tengo el timing, quieras o no, eso es fundamental para este juego, no le tengo el timing, ¿qué querés? Cuando todos estaban jugando al Mario Bros, yo estaba jugando al Mania Mansion, ¿qué querés? Nunca fue lo mío, nunca fue lo mío, los juegos de plataforma nunca fueron lo mío, por más que le meto ganas, garra y todo, tripa y corazón, no es lo mío. Para el que lo debe estar mirando decir, pero esta es una pelota, ¿qué querés decir? Esto es lo más fácil que en el mundo, es la pantalla más, son las primeras son las más fáciles, bueno, cuando tenés dos dedos, ¡no! No, 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 no. ¡Quedó corto! ¡Quedó corto el hijo de puta, quedó corto! ¡No! No, no me jodan, boludo. No, 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 no. ¿Por qué? Si yo me tendría que haber ido ya invicto el anterior. Chao, se terminó. Chao, listo. Y la quise... La quiero complicar más. ¿A que nadie murió 40 veces en esta pantalla? ¿A que nadie murió? Soy un tarado. Cuando tenés que saltar, no tenés que saltar. Cuando salto, no... ¿Qué le he hecho también? Erro, erro. Además volviera, esa ropa. ¿Qué le he hecho también? No. ¿Qué le he hecho? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 43 veces. ¿Quién pierde en la quinta pantalla 43 veces? Bueno amigos, si les ha gustado, dejen un buen like, un comentario. Bueno, perdón por las puteadas porque hay montones. Van a ser casi imposibles editarlas. Pero bueno, nada, es base a la esencia de lo que es este tipo de juegos. Y a lo que a mí me cuesta jugar a este tipo de juegos. Espero que les haya gustado. Si les quieren que sigamos continuando los capítulos, así me siguen viendo como puteo y como me enojo y como cada vez peor. Déjenmelo ahí, sí, en comentarios. Compartan, denle likes. Y bueno, dependiendo de lo que ustedes digan, seguiremos o no con este tipo de juegos. Chicos, les mando un abrazo grande. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.